Y bueno, vamos a darle, ahí está, a ver si lo podemos joder, ahí está, ya salió, y... ¡Oh! ¡Se pasó! Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, y pues nada amigos, empecemos. Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo video, esta vez les voy a enseñar a cómo hacer unos cañones de TNT para poder destruir lo que serían torres, bosses, lo que sea, casas. Y pues como pueden ver, pues ahorita tengo instalados los shaders, sí se ve bastante bien con lo que serían los shaders, ahorita se ve mucho mejor de noche que de día. Y pues bueno, vamos rápidamente a ver lo que sería este mod, ¿no? Dejen algo de día para que pues se vea un poquito mejor, nada más quería ahí hacer la intro para que pues quedara un poquito mejor, ¿no? Ahí está, ya hice de día, y pues como pueden ver, pues estoy parado sobre lo que sería pues el cañón de TNT y todo eso, está bastante bien, lo estuve viendo en lo que sería un foro. Y pues ahí se lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan checar las cosillas que hay, ¿no? Como pueden ver, pues tenemos unos dispensadores aquí, un poco de agua para que no reviente la TNT a lo que serían los dispensadores, una placa de press, bueno, una slab para que no se escape lo que sería el agua y pueda salir bien lo que sería la TNT. Y pues por acá atrás un circuitillo ahí leve, ¿no? Y por acá pues un botoncito y pues dentro de lo que serían los dispensadores pues un cuanta TNT, ¿no? Como pueden ver, pues es bastante sencillo, ahorita lo vamos a hacer allá arriba, voy a tratar de matar al boss que está en la torre de hasta allá arriba, me instale este mod para poder matar a lo que sería el boss con el TNT, a ver si se puede. Si no, pues ya ni modos, ¿no? Allá arriba les voy a enseñar cómo se hace y pues bueno, vamos a ver su funcionamiento, la aplastamos al botón, sale la TNT y pues al momento que revienta la de abajo, pues también sale volando la otra, ¿no? Del dispensador de arriba y como pueden ver, pues sí hace bastante daño, pues prácticamente pues es la TNT y pues podemos destruir torres y todo a cuanta madre, ¿no? Como pueden ver ahí está, va saliendo como que random, depende cómo salga lo que sería la TNT, hay ocasiones que sale bastante lejos la TNT y pues hay ocasiones en las que pues sale aquí luego, luego, ¿no? Ahorita la puse aquí cerquitas para que no haya problema al momento de lanzar lo que sería el cañón y pues quede bastante bien, ¿no? Como pueden ver, pues ahí ya no entra lo que sería la TNT, vamos a romper aquí para que entre hacia adentro lo que sería la bomba y pueda destruir todo acá adentro, ¿no? Vamos acá rápidamente y vamos a darle, ahí está y vamos a ver si entra lo que sería ahí adentro la TNT y desmadra lo que sería todo. Ahora se fue de ese lado, les digo que depende de lo que sería pues cómo sale la TNT y vamos a ver, ahí está y ahora se fue por otro lado y chocó en la pared. Ya el último para ir a matar a lo que sería el boss y vamos a ver si llega ahora sí y ahora se fue de ese lado, no sé qué pasa y pues bueno, vamos rápidamente a armar lo que sería pues este mini cañón se podría decir. Ahí está el boss esperándome para que lo mate y pues lo puse aquí con todo de obsidiana porque pues ese boss avienta bastantes bolas de fuego, ¿no? Vamos a agarrar todo lo necesario, necesitamos unos cuantos dispensadores, necesitamos tres, ah no cuatro más bien dicho y vamos a agarrar todo un stack, necesitamos una antorcha de redstone, necesitamos un botón de madera, necesitamos un poco de redstone y también necesitamos un poco de TNT, ahí está. Y también necesitamos, vamos a agarrar otro TNT, necesitamos un poco de agua, ahí está y por último necesitamos pues la slab, ¿no? Para poder ahora sí poner y que no se escape lo que sería el agua, ahí está y vamos rápidamente a armar lo que sería nuestro cañón, a ver si no nos mata lo que sería este boss que sí está bastante pro. Ponemos uno mirando hacia nosotros, nos damos la vuelta, ponemos el otro y deben de quedar mirándose uno al otro y otro aquí de frente, debe de quedar así como tipo casita y vamos a poner ya de una vez aquí pues la slab, ¿no? Para que no se salga el agua y ponemos aquí un poco de agua, ahí está y como pueden ver pues ya está ahora sí que casi completo nuestro cañón de TNT. Y vamos a poner aquí arriba de este con shift una lámpara de estas de redstone, una antorcha de redstone, un poco de redstone aquí al lado, aquí otro para activar el circuito de estos dos. Y arriba de lo que sería o más bien dicho enfrente de lo que sería pues este dispensador, le damos shift y ponemos otro dispensador que es el que va a lanzar todo, ¿no? Y le damos shift otra vez para poner el botón atrás de este dispensador y así poder hacer que salgan las cosas, ¿no? Ahora sí vamos a llenar lo que serían nuestros dispensadores de TNT, ahí está, déjenme agarro aquí la mitad para que alcance para todos, ahí está, ya le puse a... ¡Ay, güey! ¡Lo cagué! Ahí está, ahí güey, ahí está. Bueno, ya después de ese error ya lo acomodé, ahí está y vamos a poner otra vez el dispensador acá arriba que también lo rompí y vamos a darle shift, ahí está. Y ahora sí vamos a llenar todo de TNT de nuevo, ahí está, un poco de TNT aquí, otro acá, le ponemos la mitad para que alcance para todos. Ahí está, también le ponemos aquí la mitad para que alcance para el de al lado. Esto pues depende porque pues sale random lo que serían los TNTs y pues ahí está. No, vamos a probar lo que sería nuestro cañón de... Nuestro cañón de TNT a ver si podemos matar al boss de una vez. Y bueno, vamos a darle, ahí está, a ver si lo podemos joder. Ahí está, ya salió. Y... ¡Oh, se pasó! No, ¿eh? No sirvió lo que sería esto. Vamos a ponerlo otra vez a ver si ahora sí sale. Y... ¡Oh, se sale bastante lejos, eh! Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más abajo. Para que quede un poquito mejor, ¿no? Ahí está. Le tuve que poner otro botón para que tardara lo que fuera... Para que tardara el efecto y pues llegar aquí luego, luego, ¿no? Vamos a ver si no nos jode. Vamos a tratar de matarlo otra vez. Ahí está, ya... ¿Qué pedo? ¿Se mató solo o qué? ¿Para dónde fue? ¡Ay, güey! Vamos a poner aquí más de este. Y ya se enterró aquí, ¿eh? Se enterró acá abajo. Y pues, sí, amigos, no pudimos matar a lo que sería el boss. Se sumió y pues tendríamos que hacer otra... Otra acá abajo y todo eso. Y pues sería un pedísimo. Como no, vámonos por acá a ver si lo puedo tirar hacia abajo. Para que se vaya ahora sí. Y lo matemos desde abajo con lo que sería el otro cañón. Y si no, pues ya despedimos aquí el video, ¿no? Y vamos a ver si ya es todo ahora sí. Ahí está, ya está tope. Vamos a pegarle para que nos siga un poquillo más. Y pues desde aquí vamos a tratar de matarlo, ¿no? Si no, pues ya para irnos de lo que sería este pequeño review. Y... Ahí está. ¡Oh, me disparó! ¿Dónde está? Se escapó. Nomás desmadró aquí en mi circuito. Ahí está. Ah, no, todavía sigue ahí, pero no lo veo. ¿Dónde está el wey? Ahí está, pero se... como que desaparece. Pero todavía sigue disparando, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos seguir todiendo. Déjenle, subo aquí otro poquito. Oh, no, no se ve. Tengo que como que acercarme para que respawnee lo que sería, pues, esta madre. Vamos a dispararle por acá. Ah, ya está. Me quitó el botón aquí. Vamos a ver si le da. No, pues ya, ya, ya petó lo que sería mi máquina. Vamos a ponerle el otro redstone que le falta. Ahí está. Y si le sigue disparando, lo que sería... No, pues ya descacó. Me descacó todo el circuito y todo eso. No lo pudimos joder. Y, pues, sí, amigos, como pueden ver, pues, está bastante bien este... Este cañón de TNT para poder matar a bosses y todo eso. Solo que tenemos que acomodarlo bien para que, pues, los podamos matar. Y, pues, sí, amigos, ya saben. No olviden comentar, suscribirse, dar un like. Eso ayuda bastante. Y, pues, nada, amigos, adiós.